Sé que recién ayer hizo un video relacionado con la cobardía del Presidente de la República, Sebastián Piñera, en lo que dice relación con el Estado de Derecho en Chile, tanto en la Araucanía como en el resto de todo el país, digamos. Pero, ¿por qué hoy día voy a hablar del mismo tema? Porque hace un rato atrás me llegó un video que fue tomado hoy día en la mañana, en donde un grupo de antisociales, extremistas, terroristas, gente tremendamente peligrosa para nuestro país, hizo unas barricadas, se veía claramente en el video, con neumáticos, con palos, con una serie de objetos para bloquear la Ruta 5 Sur, disparando al aire y disparando a los autos que venían. El video lo tomó una familia, desesperada, con niños pequeños. Los niños pequeños lloraban amargamente, con un pánico, un terror indescriptible, que a mí, honestamente, amigos míos, se me paraban los pelos. Les juro que me dan ganas de llorar con esto, porque ya no veo la solución, por lo menos con el presidente que nosotros tenemos actualmente. Quiero decir al presidente Sebastián Piñera Chiñique, que creo que me quede corto en el video que hice ayer. Usted, señor Piñera, no solamente es un cobarde, es el más cobarde presidente que ha tenido en la historia de nuestra nación, sino que usted es el presidente más descarado, más irresponsable y más sin sentimientos que ha podido tener este país. Usted, por salvar su pellejo una vez más, no es capaz de defender a los chilenos bien nacidos, que no queremos violencia, no queremos terrorismo, no queremos agresividad y no queremos balas en este país. Yo, sinceramente, señor Piñera, espero que el 11 de marzo llegue rápidamente, que se nos haga corto este tiempo para que usted se vaya del gobierno y no verlo nunca más en la historia de nuestro país. Ojalá que usted se vaya a vivir a Tumbuctú. No me interesa y creo que no le va a interesar a ningún chileno bien nacido. Le hablan de Jabel, del canal de YouTube Mayoría Silenciada, Mayoría Indignada, debería llamarse este canal ahora. Si les gusta este video, compartanlo, distribúyanlo entre todas las personas que conocen y lo lamento tanto por lo que está pasando en nuestro país. Esto no, Chile no merecía esto. Aquí tienen la gente que votó a prueba y que quería cambiar nuestra nueva constitución. Los felicito. Hicieron mierda a Chile. Hicieron mierda a Chile.